El volcán de Pacaya, su actividad que se mantiene constante por parte de las autoridades y el monitoreo relativamente. Ya Marvin García está para darnos a conocer información con las autoridades correspondientes. Adelante. Buenos días, compañero, buenos días, amigos y televidentes. Información que tenemos desde el municipio de San Vicente, Pacaya, donde hemos viajado con mi compañero Brandon España para llevarles a ustedes las imágenes de la nueva actividad del volcán de Pacaya. Varios vecinos cercanos preocupados porque manifiestan que desde las 3 de la mañana del día de hoy se reactivó y cayó arena en este sector. Señora, coméntenos, ¿a qué hora fue todo? A las 3 de la mañana, de las 3 para las 5 de la mañana. ¿O tumbo su fuerza? Ah, sí, o tumbo su fuerza y borbollos de juego. Sí, lavas por donde quiera. ¿Y la tierra? Ah, arena. ¿Y la lámina? Ah, sí, la lámina, son nada, la lámina de arena. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se alarmaron ustedes? Ajá. Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hicieron? ¿Están ustedes organizados para salir? ¿O qué están? Ah, sí, tenemos que, cuando ustedes nos levantamos rapidito y miramos qué hacemos. ¿Y ustedes rápidamente hicieron a sus hijos? Ah, sí, mi hija ya la levanté o que se levantaran, a ver, porque estaba peligroso el volcán. Ah. El volcán como está de peligroso, les dije yo. ¿Ya no se levantan ustedes tranquilos a esa hora? Ah, ya no. Ah. ¿Están asustados del volcán fuerte, cada fuerte volcán en la mañana? Ojalá que los oportunidades estén atentos para evacuarlos. Ah, sí, ah, sí. ¿Siempre, constantemente está en actividad esto o hoy está más fuerte? Ah, hoy estuvo más fuerte, hoy en la mañana estuvo más fuerte. Ya, porque sí era bastante la zona. Estos días atrás ha estado solo echando borbollos de fuego, pero de arena no. Ah. Solo los borbollos de fuego, de fuego y la lava. Pero hoy se tiró arena. Ah, hoy se tiró arena bastante. ¿Y eso les asustó cuando empezó a caer? Ah, eso nos asustó cuando empezó a caer. Ah, ya. Bueno, entonces, ¿y esta comunidad dónde estamos nosotros? ¿Cómo se llama? San José Rodeo. San José Rodeo es donde estamos. Ajá, San José Rodeo. Ah, ya. ¿Y aquí hay cuántas familias? ¿Hay varias casas? Ah, hay como unas 50 casas. Sí, 50 casas. Ajá. ¿Y cuántas familias que están en peligro? Ajá. Sí, porque estas son las últimas que están retiradas del patrocinio. Ahora solo esperan qué es lo que dicen las autoridades para que salgan. Ah, sí, para... Si está el volcán muy demasiado peligroso, nos tienen que venir a sacar. Muchas gracias, señora. Muy amable. Amigos y televidentes, han ustedes escuchado parte, testimonio de los vecinos de este sector de Rodeo donde nosotros nos encontramos. Pueden observar en este momento, está sacando nuevamente otra de las fumarolas muy fuerte. De día, obviamente, solo se puede observar la ceniza, el humo que sale del cráter, del volcán de Pacaya. Y esto porque en horas de la noche, pues es otro espectáculo para muchos, el poder observar las fumarolas y lanzamiento de ceniza en horas de la madrugada. Nosotros, de momento, no hemos podido apreciar la caída de ceniza o de arena. Sin embargo, podemos observar muy cerca de donde nosotros nos encontramos. Más adelante, podríamos estar avanzando para poder llegar muy cerca de este coloso, para que usted pueda observar toda la lava que ha caído. En este momento, pueden observar ustedes, amigos televidentes, parte de constantemente, cada cinco minutos, está sacando fumarolas. Esto hace que la actividad sea más fuerte y las autoridades, pues se pongan en alerta ante cualquier eventualidad o cualquier evacuación que se pueda dar la orden para estas personas. Pueden observar parte, lo negro que se observa es parte del fuego que sale, de la lava también que lanza y continúa cayendo en este volcán de Pacaya. Nosotros nos mantendremos a la expectativa, ya hemos escuchado testimonio de vecinos y estaremos pendientes de cuáles son las decisiones o recomendaciones o cuál es el informe que presente expertos también de la Conred, quien ya hemos observado algún delegado que está en algunas comunidades entrevistando y evaluando la situación. Ese es el informe que nosotros tenemos desde San Vicente de Pacaya, acá en Escuintla, con mi compañero Brandon España. En España, soy Marvin García. Regresamos con ustedes. Hasta allá de Estudios Centrales. Bien, gracias Marvin García. Usted muy atento de lo que está ocurriendo en el volcán de Pacaya, a las áreas aledañas, algunas comunidades que seguramente estarán siendo visitadas por ya delegados de Conred para ir eventualizando, de alguna vez evaluando alguna eventualidad en este sector, de hecho, pues que se hace por prevención. Por esa razón, si en momentos determinados los delegados de Conred le dicen a usted que se prepare por alguna eventualidad que surja en horas de la tarde, usted lo tiene que hacer. Recuerden que las entidades oficiales son Conred e Insibume. Nada más. Vamos a la pausa. 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 Vamos a la pausa.